Hola y sean bienvenidos a J-Pop con Ashti, espero que todos estén muy bien, muchas gracias por estar aquí y estar escuchando este video. Como siempre les digo y me gusta mencionarlo porque puede llegar gente nueva, este es mi canal secundario donde solamente hablo de J-Pop. Y tengo obviamente un canal que es el principal y les voy a dejar el link en la caja de descripción por si ustedes gustan suscribirse en ese canal. Donde hay varios temas muy interesantes y entretenidos, así que espero que puedan ir a suscribirse. Pero bueno, también si es primera vez que estás escuchando este video, suscríbete a este canal si te gustan estos temas y así sería un gran apoyo para mí. Y podría ir sacando más videos continuamente ya que somos muy muy poquitos aquí. Y también le agradezco a las personas que se toman la molestia de comentar en los videos y compartir, de verdad se los agradezco mucho. Porque me arriesgué en hacer un nuevo canal y somos muy muy poquito, pero sé que vamos a ir creciendo constantemente. Uno de ustedes me pidió que hablara sobre una integrante de NMV48, que es el grupo hermano de AQV48. Y estoy hablando de Shiroma Miru, quien también participó en el programa Produce48 y se ganó el cariño de varias personas. Bueno, empecemos a hablar de esta chica tan hermosa que realmente a mí me encanta. Ella nació el 14 de octubre de 1997, mide 1 metro 60, es signo zodiacal libra, tiene dos hermanas mayores y un hermano menor. Es miembro del Team M en el grupo NMV48 y forma parte del grupo Team A en el grupo AQV48. Porque sí, ella es miembro recurrente del grupo AQV48 y esto empezó desde el año 2014. Es miembro de la primera generación de NMV48. Su apodo es Mirurun. Ha participado en películas y dramas al igual que otras de sus compañeras. En el sexto Zenbatsu quedó en el puesto número 43, en el séptimo Zenbatsu quedó en el puesto número 34, en el octavo Zenbatsu quedó en el puesto número 24, en el noveno Zenbatsu quedó en el puesto número 12 y en el último Zenbatsu quedó en el puesto número 20 bajo varios puestos. Bueno, Miru también lanzó su primer photobook titulado Love Rush en el año 2019 Como sabemos también participó en Produce 48 Y en este programa llamó mucho la atención no solamente por su belleza Sino que claramente por su habilidad en el baile Y personalmente mi presentación favorita de Miru en este programa Fue cuando bailó la canción Side to Side de Ariana Grande Que realmente creo que se lució, yo creo que ella se llevó todo el espectáculo ese día A mí personalmente me gustó mucho la versatilidad que tiene Miru Porque a veces le tocaban canciones que eran muy sexy y lo hacía perfecto Y después habían canciones que era más tierna, más dulce Y ella cambiaba completamente, así que me encanta esta chica Personalmente, nuevamente, creo que ella hubiese sido una muy buena integrante en el grupo Ice One Pero bueno, ella aún sigue en el grupo en MV48 y también en AKB Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy Espero que les haya gustado este video Si quieren que hable de otra chica o de algún grupo No solamente puede ser de J-Pop, quizá de J-Rock También me gustaría hablar, no hay ningún problema Aparte que me encanta esta música, así que yo no tengo ni un problema Lo único sí es que le pido que compartan estos videos para llegar a más personitas Porque somos muy muy poquitos y así yo me motivo mucho más para hacer más videos Y eso, muchas muchas gracias por estar aquí Y nos estamos viendo en otro video Bye Bye